Andrés, Silvina, compañeros, nos hemos trasladado 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Doha para mostrar otra cara de esta copa del mundo. Hasta aquí hemos visto postales muy bonitas de edificios modernos, de estadios completamente nuevos, increíbles, con aire acondicionado, con todas las comodidades. Pero aquí estamos en el área industrial, lo que se conoce como Asian Town. Aquí convivieron y conviven miles y miles de obreros que vienen de distintos puntos de Asia Central, de India, de Bangladesh, de Pakistán, y se hospedan en estos edificios que alquilan entre 6, 7, 8 personas. Son departamentos amoblados, son edificios que tienen cientos de departamentos cada edificio, y aquí conviven todos los días estos obreros. En su mayoría son hombres, entre 30 y 50 años, que trabajan muchas horas por día para juntar dinero y poder mandarlo a sus familias. El transporte público viene una sola línea de colectivo, que es la 610, que hay que esperarlo porque la frecuencia es de 40 minutos. Aquí no llega el metro de manera directa, tenés aproximadamente una hora de viaje para recorrer esos 15 kilómetros que separa la zona céntrica de este Asian Town. Y a la izquierda de esta avenida están los edificios, y a la derecha su punto de encuentro, el Plaza Mall. Aquí pasan su tiempo libre, comparten y hacen distintos tipos de actividades. Después de haber paseado por este Plaza Mall, donde los guardias de seguridad no nos han dejado tomar muchas imágenes. La idea era reflejar un poco cómo viven los obreros esta Copa del Mundo. Allí se pueden encontrar muchas barberías, tiendas de ropa, tiendas de comida, supermercados. Hay muchas casas de cambio porque, como decíamos, los obreros trabajan aquí, ganan el dinero y lo envían a sus países de orígenes, la mayoría de Asia Central. Ahora estamos recorriendo la FIFA Fan Zone, que está pegado a los departamentos que están aquí a mi derecha. El Plaza Mall está atrás mío. Y aquí, en este Fan Zone, la organización les ha preparado esta pantalla gigante, donde los obreros ven los partidos. Hay una cancha de fútbol donde también pueden jugar. Hay una zona para hacer freestyle. Hay lugares con comidas típicas. Y me parece que lo más importante y lo más colorido es esto. Es este estadio gigantesco donde los obreros pueden jugar cricket, que es uno de los deportes más populares en Asia Central y significa un entretenimiento para ellos porque pasan muchas horas en el trabajo, después tienen que volver a estos departamentos compartidos y, bueno, en sus momentos de ocio, de recreación, aprovechan para jugar cricket o para venirse acá a ver los partidos del Mundial, jugar al fútbol o compartir y socializar con gente de otros países. En este Fan Zone también comiendo comidas típicas.